Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal simonoka con mosca, hoy te voy a hacer un unboxing del último cuchillo que me compre, los pillé acá en Chile, es un poquito más caro que traérselo de afuera, pero tiene sus ventajas como la garantía, como poder ir a verlo al local y además evitar los riesgos que están sucediendo últimamente en Chile, que las cosas se desaparecen de correos de Chile, que se van a estar meses sin llegar aunque vengan de Estados Unidos, etc. Lo que tengo aquí es el Benchmade 942, teniado por el señor Osborne, que lamentablemente murió hace mucho, los cuchillos Benchmade son un poquito caros para mi gusto, pero son bastante buenos, es una edición nueva de un cuchillo que viene en la familia Benchmade hace mucho tiempo, que es el 940, después salió el 941 y ahora el 942, los primeros 940 eran con acero CPM 154, ahora son todos con CPM S30B, salvo la versión 941, que es con acero S90B, así viene la caja, si uno vive en Estados Unidos, Benchmade afila con cuchillos gratis por el resto de la vida, los mandas hacia allá, ellos lo afilan y después te lo devuelven, así se ve la caja, en el interior podemos ver una bolsa donde viene el cuchillo, un manual de instrucciones y garantía, además de una esponja para proteger el cuchillo, la garantía, vienen los detalles de cómo mantener el cuchillo, voy a explicar un poco los distintos tipos de cuchillos que ven, el Benchmade tiene tres clases distintas, el de acá es un Blue Class, si quieren saber más antecedentes de eso pueden ir a la página web de Benchmade, voy a dejar un link en la descripción del vídeo, también voy a dejar un link en la descripción del vídeo a la tienda donde compré este cuchillo, así viene el cuchillo, como pueden ver ya lo estaba usando un poco, llevo poco más de una semana usándolo, pero lo que hice es hacer un unboxing para que vean todo lo que viene en la caja, Axis es un sistema de bloqueo de hojas que inventó Benchmade, que es este de aquí, los mangos son de G10, es un cuchillo tipo Open Pillar con unos acentos verdes muy bonitos, antiguamente el 940 era todo esto cerrado con un acento al centro de aluminio, el clip no es muy profundo, si uno escribe Benchmade Bench, por lo menos en Estados Unidos te puede mandar un clip, que da una vuelta aquí y permite guardarlo en el bolsillo de manera más oculta, o también se pueden comprar en Ebay clips de titanio, esta es la hoja, la hoja es de aproximadamente pulgadas y media, el equilibrio del cuchillo está justo en este lugar, está muy bien equilibrado, tiene el Jimping acá atrás, de acá abajo, esta guarda es súper cómoda para sostener bien el cuchillo, y la forma de la hoja es conocida como Reverse Tanto, no es Full Flat Grind como pueden ver llega hasta ahí solamente, y en teoría los nuevos filos de Benchmade son 40 grados inclusive, viene muy bien afilado desde fábrica, no es necesario afilarlo, lo que sí, cuando lo compré, abrir y cerrar el cuchillo no era tan suave, lo que hice fue soltarlo un poquitito acá en el pivote, o en el eje y quedó súper bien, bueno ese es el unboxing, no hay mucho más que hablar, más adelante voy a hacer un video con mis primeras impresiones, si les gustó el video denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal, y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!